Día de ser fiesta de luz Un barquito a navegar con el mar azul del mar Verano es hacer el amor Y un barquito por el mar Se desliza sin parar Sin intención nuestra canción va a salir Entonces cerrar con la gloria del amor Que nació de ti Que nació de ti Nació el amor en el estribor y en vapor Nuestra canción en el barco del amor Y cantando está la tarde azul Al barquito que se va con su carga de pasión Verano es feliz Yo soy al tenerte junto a mí Para siempre corazón Al barquito y tú Al barquito y tú Al barquito y tú Al barquito y tú Y a mi luz que está Yo soy un barquillo a deslizar Y un barquito y tú Al barquito y tú Al barquito y tú Al barquito y tú Y un barquito y tú Al barquito y tú Al barquito y tú Gracias.